Esa arma la encontramos aquí en Santiago, en el 4-7 Dice que es tan poderosa que el diablo huye Cuando nosotros tomamos esa arma en nuestras manos El diablo sale huyendo Es una arma tan pero tan poderosa Antes en algunas películas de terror Que a mi no me gustan y no se las recomiendo a nadie Pero de niño uno ignorante miraba eso Y a veces a los aláculas o a los vampiros Venían y que decir que con la cruz huían Con agua bendita O si era el hombre lobo pues con una bala de plata Ahí quedaba Pero nosotros tenemos una arma que es legal Que no es ficticia Una arma hermano que puede poner a correr al diablo Es una arma poderosísima Es una arma a la que el diablo le tiene miedo Le tiene miedo Y es de que esta arma lo sacó del cielo al mismo diablo Y está aquí en Santiago 4-7 Damos gracias a Dios por esta palabra Amén ¿No te quiere ver el palabra de Dios? Amén Miren lo que dice esta palabra Someteos pues a Dios Resistido al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Pecadores Limpiad las manos Vosotros los de doble ánimo Punificad vuestro corazón Afligíos Lamentad Llorad Vuestra risa se convierte en lloro Vuestro gozo en tristeza Humillado delante del Señor Y Él Vos Exaltará Gracias a Dios por esta palabra Amén Amén ¿Cuál es el arma poderosa? Pastor No la vi Leí ahí el pasaje Pero no miré ningún tipo de arma ahí El arma poderosa hermano Está en la primera palabra Dice Someteos Ahí está El arma poderosa Que tiene la capacidad De hacer correr al diablo El someternos Nos da la autoridad Nos da el poder Nos da la unción De poner a correr el diablo Si el diablo viene a atacar A un cristiano Que está bien sometido a Dios ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Quién va a salir corriendo? El diablo ¿Por qué? Porque si está sometido a Dios El mismo Satanás Tiene que salir Amén Aleluya La única condición Para que Ser cristiano Que salga corriendo Es que no esté sometido Amén Como que aparezco un endemoniado Y usted le diga Espera Te voy a ponerme en ayuno Y en oración ahorita Un ratito no vengo No No va a dar ese tiempo No da esa oportunidad O andas preparado O no estás preparado ¿Cuántos están esperando La venida del Señor? ¿Cuántos ya están preparados? ¿Cuántos se están preparando? Estamos preparando Si se están preparando ¿Qué vamos a dar por usted hoy? Porque la venida puede ocurrir en cualquier momento No puede estar siempre preparando Ya tiene que estar preparado Entonces en la sujeción En el sometimiento Hay un poder Diga poder Poder Cuando estamos en sujeción Cuando estamos en sometimiento Hay un poder ¿Por qué? ¿Por qué qué es? El someterse Pues es el rendirse Rendirse Entregarse Darse por completo Eso es someterse Dice ya lo tenemos sometido ¿Qué quiere decir? Cuando la policía dice Ya lo tenemos sometido Al sospechoso ¿Sabe qué quiere decir? Que ya tiene como 20 policías Encima ese hombre Que ya no puede ni respirar El pobre Ya lo tiene Quieto Ya está sometido Pero cuando habla aquí la palabra Hermano De someterse No es un someterse a la fuerza Porque la iglesia por mucho tiempo Quiso someter a la gente Que la gente se sometiera a Dios Pero casi como a la fuerza Casi que como con camisa de presión Y al que no haga esto pues Una buena disciplina Al que no haga esto pues Una buena exhortada Y tratamos De someter a la iglesia A través De camisas de presión De camisas de fueras Pero el sometimiento Que habla la palabra Hermano Es un sometimiento voluntario Porque Dios desea Que voluntariamente Nosotros nos rindamos a Él Dios desea Que voluntariamente Cada uno rinda su voluntad A la voluntad de Dios Por eso el Padre Nuestro dice Hágase tu voluntad Que venga tu reino Que se haga tu voluntad Un sometimiento Pero el hombre La carne natural No se quiere someter Hermano Uno por naturaleza No se quiere someter Verdad que a veces Miramos el semáforo Y está la luz ahí Y a veces No nos quisiéramos someter Quisiéramos mejor Verdad Hacer un corte ahí Un poco violento No nos gusta someter Porque esta luz No cambia No nos gusta Se ha fijado Que a veces Está haciendo la fila En el banco Y de momento Alguien pasa por adelante Y se Se voló Y ahí estaba la fila ¿Por qué? Porque no queremos someterlo ¿Por qué? Porque no nos agrada Cuando nos dice No mire la fila Y miramos Allí hay la fila El hombre Su carne Su naturaleza No quiere someterse Resiste en someterse Y por eso es que Dios Se agrada Cuando nosotros Voluntariamente Nos sometemos A algo Que se ponemos a mano Dios se alegra Dios se goza Porque Él puso en nosotros Un libre albedrío ¿Cuánto llegaron voluntarios Esta mañana? ¿A cuánto nos trajemos? Dios se alegra Del sometimiento Porque en someterlos Hermano Orta a Dios Le da gloria a Dios Le da alabanza a Dios Cuando tú ves que la luz Está roja Y tú haces que el stop Tú pagas tu vehículo Tú estás soldando a Dios Cuando el policía Te dice detente Y tú te detienes Tú estás soldando a Dios Cuando viene el tiempo De tus taxes Y tú llenas tu planilla Y haces tus taxes Y pagas tus impuestos Tú estás soldando a Dios Porque te estás sometiendo Estás en su misión Estás en su misión Pero qué tal si yo me enojaré Este medio Y no le pago nada a la luz No pago nada Y me enojo Así que enojado Y digo No voy a pagar nada ¿Qué usted cree que va a pasar? Me la van a cortar Me la van a cortar Me la van a quedar Me la van a quedar en oscuras Ahí sí Cuando viene a cantar El colito Se va a apagar Las luces ¿Por qué si no hay electricidad? Porque me enojé Y no quise Y a veces Eso es lo que hacemos En lo espiritual Combatimos contra leyes Que ya están establecidas Y Dios no sufre Fíjense Dios no se le va a la luz Hay que se le va a la luz Es a uno El que lleva la consecuencia Es uno No es Dios Hay leyes que son Naturales Hermanos Por ejemplo La gravedad Es una ley natural Ustedes tienen un edificio De 20 pisos Ahí lo esperan Lo en su verano Hasta Pedro le va a hacer milagros Sí hermano Pero el tesoro Se fue a tirar Dios no le dijo Que se fue a tirar La ley natural Es que se va a Descocular la cabeza La ley natural Es que no va a quedar vivo Es una ley Usted dice Yo no voy a romper la ley Usted no rompe la ley La ley Lo va a romper Porque lo va a romper Entonces A veces Batallamos hermanos Con leyes naturales Y con leyes espirituales Nosotros mismos La ley No se discute La ley Se obedece Y se acude ¿Ha visto algunos motos Los que dicen Obey Obedezca Obedezca las señales De tránsito A veces en la carretera Obedezca eso Obedezca Y usted Ay que obedezca Y ahí atrás El policía escondido El policía escondido Gracias.